Nosotros somos defensores de la escuela pública, si es que la propia moción lo estamos expresando. Somos defensores de la escuela pública, pero eso no quita a que nosotros también apoyemos oportunidades que se puedan presentar para la ciudad. Y entendemos que la universidad privada puede ser una oportunidad para la ciudad. Lo que sí diría es, para aclarar el primer acuerdo y para que no tengan problemas ni el señor Espinosa ni la señora Ramos en poder votar a favor del primer punto, es instar al Ayuntamiento de Málaga a intensificar las gestiones para implantar progresivamente una universidad privada en la zona oeste de la ciudad. Sin hablar del canon ni de tabacalera, aunque nosotros veíamos una oportunidad para recuperar precisamente ese despropósito que se ha hecho con tabacalera. Pero bueno, si no lo ven, no hay problema.